Atrapados Lígate a un tipo que te lleva a su casa una vez dentro nos abres la puerta Sin ilusión Si me meto en algo quiero saber de qué va la historia Bueno, te paramos para que no preguntes así que no des la chapa, ¿vale? Solo les mueve el riesgo Las cosas están yendo demasiado lejos, demasiado rápido Sin que estás mentida, zorra, ahí voy a por ti Nayo Aninri No eres muy pozo, sigo, chaval Juan Diego Boto Por eso te pongo Gustavo Salmerón Tú metida en movidas, el otro también, yo siendo policía Asfalto